Se da la partida de la última del programa Mil Metros. Toma la punta Parsifal. A su costado se ubica Proud Native. En el tercer puesto, Chirac. A su costado se ubica muy cerca Rey A. Por fuera comenzó a ganar terreno doble Eagle, acompañado de Egalari. Están en los 600 con Chirac dominando, pero de inmediato doble Eagle pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado muy cerca Proud Native. Faltando exactamente 350 para la meta. Por el lado de afuera, doble Eagle ha entrado a dominar. Doble Eagle ha quedado en la punta en el segundo lugar Proud Native. En el tercer puesto, marcha Chirac. Último 150 en la punta, marcha doble Eagle que estira ventaja. Doble Eagle, dos, tres cuerpos, Rey A pasa al segundo lugar. Doble Eagle, primero, llega a la meta, segundo Rey A. El tercer puesto en línea, Proud Native, junto con Capito. Luego finaliza, ahí va la bala. Gana la última carrera de programa el 9A doble Eagle. Con José Mauricio. BBRUGH. Daniel. Boy Hebrew. CSW.